¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a implementar un modelo de seguridad que aspiramos a que ya no sea pública. Que sea un modelo de seguridad ciudadana y humana. Estoy proponiendo que esos elementos de la CUSAEM, que esos elementos de la CUSAEM, ya por, por, hasta por una cuestión de moral y de decencia, dejen de ser utilizados como la caja chica de la Secretaría de Gobierno. ¿Saben ustedes lo que es la CUSAEM? La CUSAEM es, son 17 mil elementos, calculamos más o menos, porque las cifras son muy opaces, son muy opacas en el caso de estos rubros, alrededor de 17 mil elementos de la CUSAEM que son alquilados como guardias privadas. Y para ejemplo, basta un botón. Cuando el famoso narcotraficante este, el JJ, le disparó al futbolista Cabañas, justamente sus guardias, los que lo vigilaban, eran elementos activos de la CUSAEM. Y así hemos encontrado a muchos delincuentes que cuando se les detiene, quienes los cuidan son elementos activos de la CUSAEM o delincuentes mismos que muestran credenciales de la CUSAEM. Vamos a terminar con eso. La seguridad pública no puede verse como un negocio como se ha hecho hasta ahorita. Vamos a adquirir una flotilla de helicópteros, ojo eh, vamos a adquirir una flotilla de helicópteros para que de manera regional sean los encargados de vigilar el espacio aéreo y geográfico de estos municipios. Porque el tema de seguridad es un tema de tal prioridad que no podemos fallar. Gracias por ver el video.